¡Ah! Allá para mi gente de Jalisco, Allá para Mayra, para mi compa Chuy, Puro mi gente del Estado de México, Iván. Prometiste volver, Al pasado tres inviernos, En estos años se espera, El corazón se hizo viejo, Te llevaste mi fe, Mi genúltimo te quiero, Me odiaste de mi alma, Y me autoestima, Es en el suelo, Pero voy a salir, Y algún día te veré como te veo, Sin ánimas en sangre, Llorarás arrepentida, Y besarás el suelo, Y me... Y cada goza de tu llanto traicionero, Y a menos la venganza es tan dulce, Como dicen, es que sin esperar, A que pique el anzuelo, Chiquita, La venganza, La venganza es dulce, mi amor. Y la venganza es dulce, Miren, cousu madara, Y ahora hay que ayudar, Al pasado tres inviernos del Estado de México, Yo no lo sé con mujeres, ¿cómo dice? Y me voy, y gananota de tu llanto traicionero Y a ver si la brillancia es tan dulce, como dicen Es que sin esperar, aquí pique el anzuelo